Siempre, Marcos capítulo 6, del 1 al 3, le tenemos iglesia, y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y con el respaldo del Espíritu Santo. Amén. Amén, salió Jesús de allí, y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegaba el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es ésta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? No están también aquí con nosotros, sus hermanos, y se escandalizaban de él, y se escandalizaban de él, y dile al que está a tu lado el tema, y dile, muchos se sorprenderán de tu llamado. Ay, papá, esto está bueno, ay. Amén. Amén. no permitas que nada salga de mi boca que no sea dirigida por tu santo espíritu aquí te vamos a dar de la gloria del nombre poderoso de jesús y levantes alma mía preciosa la gloria del que vive preciosa la gloria del que vive yo siento la presencia del Señor precioso tu nombre Jesús precioso tu nombre Jesús y predicamos bajo el tema muchos se sorprenderán de tu llamado que lindo y hemos oído hacer esto mucho porque hay gente que se practica conmigo si Dios lo mando a predicar a usted alaba deja que todos los se gocen porque hay gente que quiere que el pueblo repita los 50 minutos del mensaje alaba los 50 minutos que le fuera al avance o está aquí pero por una sola vez en esta noche dele la mano al que está a su lado y dígale el tema del mensaje y dile muchos se sorprenderán de tu llamado se sorprenderán usted va a ver se sorprenderán y dígaselo con autoridad porque usted no sabe si Dios lo está usando en esta noche ay 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 alábalo si puede alábalo si puede en esta noche y dile muchos se sorprenderán de tu llamado maravilloso Dios alábalo sea Jesús oiga mi amado hermano cuando vamos a la poderosa palabra de Dios capítulo 5 del libro de Marcos unos versículos antes del capítulo que acabamos de leer la Biblia establece que estaba Jesús en el alabados a Dios en su ministerio pleno haciendo la voluntad del Padre dice la Biblia que estaba en la casa de este hombre llamado Jairo allí estaba atendiendo la necesidad de que este hombre le tenía a su hija que había muerto había perecido pero Jesucristo le había dicho Jairo no toma alabados a Dios porque tu hija no está muerta sino que duerme alabados al nombre de Dios y se le metió Jesús allí en la habitación aleluya sacó los incándulos por fuera sacó los muriadores por fuera aleluya alabados al nombre de Dios y resucitó a esta niña y dice la Biblia que todos se asombraron se maravillaban alabados a Dios que el milagro tan grande que había hecho Jesús de Nazaret alabados y puede ay papá Dios ve ay santo Dios es bueno aleluya para el cielo pero algo que me importa que dice la Biblia que luego que Jesús resucita a la hija de Jairo dice la Biblia que Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer óigame que impresionante y que precioso ejemplo para nosotros nos deja Jesús óigame lo que Jesús acabó de hacer duelo es cualquier milagro lo que Jesús acabó de hacer duelo es cualquier cosa yo siento la presencia de papá Jesús no había sanado un catarro Jesús no sanó la fiebre ay papá aleluya Jesús resucitó a alguien que estaba muerto y con perga a los hombres de hoy día Jesús dijo no se lo diga a nadie ay papá qué lindo mi alma adora a Dios alaba hay gente que si Dios lo llega a usar resucitando un muerto resucitando una muerta mira antes de orar le se tira la foto con el muerto primero alaba a los impuestos santo y eso es algo que hermanos esta generación nosotros tenemos que entenderle y tenemos que que meternos en el corazón alaba de su pueblo hay gente que quiere alaba se tiran fotos repartiendo agua ay 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 se tiran fotos se tiran fotos hay gente que se tiran fotos dándole los zapatos a la gente ay 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 alba alba la gloria de Jehová eso es protagonismo eso es triste que fue el secreto de Dios eso es triste que te dio algo que lo que tú haces secreto Dios te lo recompensa en punto ay papá aleluya que lo que tú haces ay Dios mío quien lo daba la fama a Jesús alaba hoy en día la gente quiere decir todo lo que hace aquí estoy en el baño aquí estoy cocinando aquí estoy durmiendo ay 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 alaba aquí estoy en el banco aquí estoy en el supermercado un deseo como obsesivo como una obsesión de que la gente sepa todo ay Dios mío se fue el alabanza aquí hay gente que dice que fulano lo hace y Dios lo usa o fulana lo hace y Dios lo usa y hermano pero aprenda algo ya aquí a quien usted tiene que invitar es a Jesús alaba si puede en esta hora el ejemplo grande es Jesucristo y Jesucristo cuando hacía los milagros lo primero que decía era no lo diga nadie no lo diga nadie no lo diga nadie alaba porque el Dios del cielo hay poder en la sangre de Jesús era el que ponía en gracia a Jesucristo por eso la Biblia dice que no te alabe tu propia boca que te alabe el extraño hay gente que sabe que yo tengo que decir lo que hace a Cristo eso es lindo y eso es precioso tranquilo pero aprenda que sea Dios el que hable de usted aquí se fue el gozo se fue la alabanza alaba alaba a Dios y a papá Dios mío tremendo está esto aquí alaba a Dios alaba a Dios se fue el gozo alaba a Dios aleluya oiga mi resucita a un muerto esta niña que estaba muerta y Jesús entendía el secreto de su ministerio y decía no se lo diga a nadie pero él sabía que la gente iba a decir alaba poderosa la gloria de Dios y dice la Biblia que llegó a su tierra y que allí le seguían los discípulos y era día de este pozo y comenzó a enseñar en la sinagoga y dice la Biblia que muchos oyéndole se miraban y decían de donde tiene este estas cosas y que sabiduría esta que les daba oiga yo vengo a decirte de Dios en esta noche oh poderosa la gloria de Dios que mientras tú te mides en secreto que mientras tú te mides al Padre en secreto al Padre y alaba y alaba el gloria de Dios Dios es el que te va a poner en gracia en público Dios es el que va a dar el testimonio de ti en público oiga y va a pasar lo que pasó con Jesús que aquellos religiosos de hace años que aquellos alabados a Dios hipótica religiosa cuando escucharon a Jesús predicar se tuvieron que preguntar y decir ¿quién es este que predica? cuando tú aprendes la matemática de Dios humillate en secreto y yo te recompenso en público hay gente que dice ¿de dónde salió este? ¿de qué monte salió esta muchacha? alaba se le fue a la balsa oígame cuando Jesús comenzó a hablar dice la Biblia que ellos se maravillaban y dice ¿de dónde tiene este este poder? ¿de dónde sale sale la sabiduría con la que habla? eso eso Dios no te lo entrega alaba a tres porchados y alabalo si puede y alababa Dios mi se fue alabanza aquí ay papá Dios eso no llega ahí en la en la gomba del clima de de volman alabas si puede ay 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 alma mía alabas la gloria de Dios el poder de Dios no está guiando la alabas si puede la unción de Dios mío la gracia del Dios del cielo oiga me no lo venden en el mercadito aquí en especial al poder de la sangre de Jesús el poder de Dios la unción de Dios el respaldo de Dios se gana en el secreto se gana en tu recámara aquí donde nadie te ve hay poder en la sangre de Cristo aquí donde nadie te ve pero el Dios del cielo te ve hay gente que le falta llamar al nuevo día para que sepan que van al monta alabas y después hay gente que dice no eso yo lo digo para que los que no van vayan miren no soy hipócrita lo que le falta es llamar al vocero en la bodilla y telemundo alaba por eso como Jesús habla dice pero quien es este con que poder hace esto de donde viene esa autoridad alaba si puede eso no está en el whatsapp alabalo eso no está en 8 horas en facebook alabalo alaba si puede en esta hora ay Dios mío mi alma alaba la gloria de papá la Biblia dice que Jesús cuando era muy de noche estaba allá en el monte orando alabalo sanar sanar alabalo cuando era temprano en la mañana estaba buscando el rostro de Dios y a lo mejor tú no eres el indicado pero como tú estás buscando en el secreto Dios te va a dar la sabiduría que tú necesitas Dios te va a dar la unción que tú necesitas Dios te va a dar los dones que tú necesitas Dios te va a dar lo que tú necesitas para tú cumplir tu llamada que Dios te lo va a dar les guste a los hombres o no les gusten estén de acuerdo o no estén de acuerdo te respalden o no te respalden lo quieran o no lo quieran alaba cuando hay un hombre y una mujer de Dios que buscan el secreto mira Dios añade lo que haga falta alaba por eso la gente habla de antes de los años yo no sé cuándo y dicen mi pastor no sabía leer no sabía escribir tenía un cuarto grado y el quinto casi regalado alaba pero que dicen aquel don cogía ese micrófono y había que tener la mía y no es pecado que usted estudie la Biblia ni que usted esté en instituto ni que usted sea culto porque no me diga que usted es más culto que Pablo pero Pablo acompañaba a eso con unción de papá ay Dios mío alaba Pablo acompañaba a ese de que de humillación por eso Pablo dijo que era para mi ganancia lo di por vacina ay alaba si Pablo se le fue la alabanza y que dijo Pablo yo no fui a ustedes con palabras humanas y con palabrería fui a ustedes con demostración de poder y espíritu santo alabados a Jesús y muchos se van a sorprender de tu llamado porque Dios te va a dar sabiduría alaba Dios te va a dar la sabiduría que tú necesitas Dios te va a dar los dones que tú necesitas para complementar tu ministerio Dios te va a capacitar lo que tú necesitas alaba hay cosas que Dios te la entrega antes de entrar del ministerio y hay cosas que Dios te la está enseñando durante el llamado alma mía alaba la gloria de Dios y hay gente que no estaba de acuerdo con el ministerio de Jesús y hay gente que no estaba de acuerdo con el ministerio de Cristo pero no podían resistir el respaldo de Dios no podían resistir la llenura de mis papás no podían resistir la sabiduría del cielo no podían resistir lo de Dios para mucha gente usted y yo no se supone que estuviéramos aquí ¿sabe cuánta gente se opuso al llamado de usted? ¿sabe cuánta gente se opuso al llamado mío? ¿sabe cuánta gente a lo mejor hizo reuniones para que usted no estuviera donde usted está? ¡ay Dios mío! por eso aquello ¿sabe cuánta gente el problema de los fariseos? el problema de los fariseos no era que él se lavan la ley o sea hace falta gente que se leen la palabra lo que pasa es que los fariseos habían perdido la unción y no hay nada más peligroso que un religioso sin unción porque se cree que hace algo para hablarle papá aquí se fue la alabanza ¿y hay gente que piensa que madurez es sentarte en una silla y estar más muerto que Lázaro y que eso es madurez y han madurado un tanto que no dice ni una aleluya han madurado tanto que no dice ni una gloria a Dios ay Dios mío mi alma la gloria de papá y tú los mensajes serios y Dios hablando y ellos ni se gozan y estoy hablando de la gente de la alta de los ministros de Dios de pastores de Dios de Presidenta te lideraste mami alabanza la gloria de Dios y cuando venga alguien que no le dio dicen eso es antihético se supone que estima el tercer del púlpito Señor reprenda al diablo a la hora de su padre en esta hora gózate aleluya y tú no te vas a ser y le parece que se chuparon con un limón o nada y qué te pasa no porque yo estoy yo he madurado yo he crecido esos eran los fariseos los escriban entonces llegó Jesús con poder de Dios y de dónde salió este loco por eso decía este no es el hijo del carpintero este no es el hijo de María y de los hermanos o sea que quiere decir que María no se quedó a nada la Virgen María no es alaba si puede es alaba ahí tengo un versículo para cuando usted hable con su familia católica ustedes vayan con pruebas bíblicas alaba ella cumplió con el propósito por el perfil de amable pero hermanos ella se ella ella luego subía a José y tuvieron bastante asido o sea que no es ninguna vida alaba es nuestra hermana María alaba que peleó la batalla y corrió la batalla como es alaba de su pueblo en esta era ay papá y Dios quiera que todas las mujeres de Dios imitaramos a María y no a Isabel alaba y a papá Dios mío aleluya a los católicos que si ustedes la tienen con María no hermanos nosotros invitamos a las mujeres de Dios y eso es una pregunta que tenemos que hacernos a nosotros como siervas de Dios o te pareces a María o te pareces a Jesús alaba alaba la gloria de Dios en esta era alaba la gloria de tu papá en esta era rama santa rama aleluya que lindo papá bueno aquí Dios mío señores horrible y hay gente que se pregunta de ti oye pero este no es el muchacho este no es el hijo del carpintero ella no es la hija del carpintero ella no es la que se arrastra de las calles este no es el que el que hablaba más malo que el diablo papá alaba y mira hermano aquí 10 llaman gente mayor como lo hizo con Moisés Moisés no era un nene cuando lo llamaron ¿sabes? Moisés estaba bastante llamayercito ¿ah? y 10 llaman gente que tiene de 40 para arriba o lo llama jovencito alaba si puede porque aquí el que capacita es Dios aquí el que da la sabiduría es Dios aquí el que deposita los dones es el Espíritu Santo alma mía alaba la gloria de Jehová por eso tú no te preocupes si tú tienes 80 o tienes 20 lo importante es que te haya llamado Dios alma mía alaba la gloria de papá y si tú vives de rodillas y si tú vives en el secreto al poder en la sangre de Cristo Dios añade lo que haga falta alaba y dice la Biblia que se escandalizaban de él y escuche esto y termino porque hoy es sencillo para que lo entiendan esto está bueno aquí aleluya fuego de Dios y escuche y ábrele oído para que entienda aquí no podemos tener llamados de changuería profundo si usted va a estar con changuería pues el ministerio no sirve ábrele si puede porque hay gente que Dios los llama le entrega el ministerio le entrega el llamado y a la primera difamación a la primera guerra está llorando y quiero soltar los dedos y ya ya no puedo más alaba y Dios viene a hablar tal vez esta noche porque esto lo hicieron con Jesús y lo hicieron en su tierra ay 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 ah y la gente habla tanto de este versículo y mira cuando fue que Cristo lo dijo alabados a Dios lo dijo cuando estaba en su tierra y dijo que no hay profetas sin honra sino en su propia tierra y dijo y no pudo hacer allí ningún milagro y si tú quieres llamados si tú quieres ministerios tú quieres pastorados tú quieres evangelismo tú quieres ser misioneros o cualquier tipo de llamado que haya conforme a la palabra tú tienes que saber que los primeros que no van a creer en tu llamado que los primeros que no te van a recordar que los primeros que no van a creer en tu y en lo que Dios te ha dado van a ser los de tu casa van a ser los de tu tierra al poder en la sangre de Jesús van a ser los tuyos así que suspenda los confetes y explote las bombadas si puedes en otras palabras no te van a tirar ningún confeti ni te van a poner ninguna bombita se van a encandelizar de ti son los tuyos los que no van a creer en tu llamado son los de tu propia iglesia los que no van a creer en ti usted tiene que bajarse de la nube ¿sabe? y esto sonará fuerte pero aquí hay que poner los pies bien puestos ¿sabe? alábale si puedes porque cuando tú entiendes el llamado de Jesús Jesucristo dijo que si eso lo hicieron con el maestro así sería también con sus siervos ¿por qué Dios te está hablando esto en esta noche? alma mía alaba la gloria de Dios porque cuando tú sabes que Dios te llamó cuando tú sabes que fue Dios que te ofió cuando tú sabes que fue Dios que te escogió a imponer el asunto de Cristo tú sigas haciendo la obra de Dios le guste a la gente no le guste te respalde o no te respalde estén contigo o no estén contigo ¿sabe cuántos evangelistas ya he visto? que se pueden a llorar después del aniversario y por qué tú lloras ¿por qué no vinieron? ¿por qué no vinieron? atribulados después de una victoria ¿y cuál es el problema muchachos? que no vino ningún pastor ¿sabes lo que Dios te va a enseñar? que a ti no te tiene que importar eso cuando los hombres y las mujeres de Dios entiendan eso se le van a ir dos o tres guerras no hermano en este camino Dios te enseña a madurar en este camino Dios te enseña mira hermano a entender y a madurar en el primer y segundo aniversario tú rápido mirando a ver quién llega y empiezan a las ocho y media porque se vea más lleno porque lo que quieren es que cuando tiren la foto la gente vea la multitud como bueno aunque hayan predicado un mensaje sacado el gozo ¿verdad? ¿qué Dios te está diciendo? donde menos tú puedes esperar honra es en tu tierra ay santo eso es palabra de Dios si a usted no le gusta agábele si puede hay gente que dice mi tierra eso no fue el caso de Jesús ¿sabe dónde Jesús hacía milagros? en otras tierras ¿sabe de dónde a veces va a venir tu provisión? de otras tierras alaba ay Dios mío alaba a su pueblo ¿sabe de dónde a veces vendré respaldo a tu iglesia a tu ministerio de otras tierras alaba a su pueblo en esta hora ¿sabe de dónde a veces Dios te va a ahorrar y te va a poner en gracia en otras tierras alma mía alaba la gloria a usted no le ha pasado que los menos que creen en ti son los de tu casa los que te ven todos los días son unos mal agradecidos alaba y tú vas a Japón si te vas ay Dios mío que siervo de papá y queremos tenerte alaba y los de tu casa no quieren ni que tú le ores ay alaba si puede ay papá Dios mío a veces en tu iglesia no te dan parte ni por despedir un culto alaba tú sabes quiénes son los menos que te quieren escuchar a ti a ti pradical los de tu casa o de tu iglesia y cuando dicen hoy le toca el mensaje al siervo de Dios ellos no te lo dicen pero por dentro están por eso como tú predicas en tu iglesia nadie alaba ahora tú te vas a predicar a yo un macab y los hermanos no quieren ni que se acabe el culto pero viene alguien de afuera a tu iglesia y los que no alaban contigo papá Dios mío pero eso es bíblico eso pasa eso tiene que pasar y que Dios está creando con eso madurez firmeza ah alaba yo no puedo predicar si usted lo alaba si usted no lo alaba yo tengo que dar lo que Dios me da lo alaba usted no lo alaba porque la alabanza no es para el predicador la alabanza es para Cristo alábalo si puede en esta hora y Dios necesita hombres y mujeres así que se dejen ya de changuería ay papá Dios mío que es esto Dios hombre ya en el ministerio en el pastorado y a veces tengo que yo no sé si Dios me llamo y yo no sé si Dios está conmigo y yo no sé si fue Dios de eso de changuería y a papá Dios mío y sobre todo el pastorado usted tiene que saber que lo llamó Dios porque cuando usted ve a la iglesia con 500 ahí lo siente cualquiera ah pero cuando la iglesia tenga 5 y 7 y a veces llega más que el esposo de usted más que los hijos alaba ahí lo tienden las piernas cualquiera alábalo si puede pero hay 200 papás de esta hora pero cuando tú sabes que fue Dios mira hermano ve a 5 ve a 15 ve a 50 alabades a Dios usted sígase adelante alaba porque aunque haya pueblo o tierra que no quiera lo que Dios te ha dado siempre Dios te pondrá en un lugar donde van a recibir lo que Dios te ha dado siempre va a haber alguien que va a respaldar tu llanado siempre va a haber alguien que va a creer en el que día este día aunque sea del África y te envíe un bazar y te lo diga en africano alaba pero te va a decir siervos o siervas verdaderamente que Dios esté contigo alaba verdaderamente que lo que Dios te dio es grande digo esto y termino hace unos meses atrás yo sentí en mi corazón hacer un culto de estos relámpagos sin mucha promoción ni nada en un residencial en en CUPAY y lo avisé a la iglesia y le dije a los hermanos que quieran ir a mí y lo compartí pero no no hice muchas cosas y llegó el día y llegamos allí y alquilé una hueva de sonido y el varón llegó allí y de mi iglesia fuimos mi esposo mi hija y los pastores o sea de mi iglesia éramos cuantos cinco y allí llegó estos hermanos de allá de otras iglesias que ni me lo esperaba yo yo me sorprendí hasta que llegara y allí en la cancha no había nadie más que nosotros como un grupito de diez en total con los otros hermanos quince más o menos póngale máximo y no había allí nadie de residencial todo el mundo en la casa y el señor como ya predica y hay gente que si hay cinco predica suavecito si ven trescientos se enciendan en el fuego yo les predicó a tres como si hubieran quinientos agámenlo su pobre agámenlo eso no va a cambiar el mensaje y el señor yo voy a predicar porque tú me diste una palabra y hermano nosotros somos humanos y a veces el diablo quiere atacar y a papá Dios mío y tú estás allí solo predicando y tú dices pero y aquí es y mira para todos lados y aquellos todos eran convertidos pero no es para no de la Biblia y yo recordé esa palabra que dice que la palabra de Dios que no tiene una traslacía y empezamos a predicar el varón y prediqué el galareno pero no tanto de él sino de cuando los espíritus inmundos salieron de él se metieron aquellos cerdos y aquellos espíritus inmundos provocaron que aquellos cerdos se fueron por el despeñadero se mataran y Dios me dijo hablar del espíritu suicidio y yo abrí mi boca y comencé a hablar lo que Dios me dio acabé el mensaje Dios habló del suicidio no pasó nadie hicimos una rueda de oración y le dije a los que estamos allí vamos a comenzar a aclamar y a reprender oiga en aquella oración en aquella revelación mira la presencia de Dios se le remó de manera especial le pasé a mi pastor despidió el culto cada cual se montó en el carro yo me monté en el mismo y nos fuimos para sociales yo como fui llorando eso déjelo para acá para los unos llevaban cinco meses convertidos que uno quería que Dios hiciera lo que uno quiere y cuando tú no ves lo que tú quieres pues tú te atribulas y no predico más y suelta el pastorado y suelta eso son niñerías alaba Dios con el tiempo te enseña a madurar pero madurar no es a tu arte te enseña a madurar pero para crecimiento y para firmeza sierva hace dos días atrás un varón me dice vamos a encontrarnos para buscar los flyers del culto tuyo que tiene el ministerio que cuando se acabe el culto lo anuncio para que usted vaya y se goce porque se quita aquí lo vamos a hacer en Carolina hablamos de eso ahorita y me dijo desde desde Río Piedra que es de acá de San Juan bajó a Manatea a buscar los flyers le estoy diciendo a lo mejor el que está a tu lado no te ha pedido ni un flyer pero Dios tocó a este varón desde allá de San Juan y bajó a Manatea a buscar flyers te lo estoy diciendo tú le das los flyers a los tuyos y los rompen los ponen para limpiar los cristales de los huay pero lo tiene y tú le dices los repartiste y son tan mentirosos que dicen que sí los repartió para la basura y nos encontramos en Manatea y yo le di un grupito así y me dijo dame más y yo pues le di bastante de gloria a Dios Dios siempre va a poner a alguien a ayudarte de donde vendrá la ayuda que despreocúpate que a él no le envió a ninguna viuda de Israel le envió a una viuda de Zareta parada mire llegó la esposa de este varón que apreciamos mucho hombre de Dios llega la esposa voy a decir no hombre por respeto y la sierva se para en el cristal y me dicen Anichi tú te acuerdas del culto que viste en Cupay en el residencial y yo amé en sierva claro que sí y ahí yo estaba yo dije algo Dios hizo mira cuando recibí noticias después de meses me te acuerdas que Dios habló del suicidio sí claro y yo dije Dios mío que no me diga que alguien allí se quitó la vida Dios de poder y declaro que me acuerdo y sierva ha venido a ella y extendió las manos y me dijo mira salzó las mangas las dos ¿sabe cómo tenía los brazos sierva? los dos me los extendió así me dijo esa palabra era para mí ese espíritu suicidio que tú hablaste allí me atacó a mí me dijo me corté los brazos con una navaja me cortaba los brazos hasta con las uñas alaba si puedo a Jesucristo me dije caí hasta en un hospital estuve internada en un hospital y decía que y yo decía por mi boca decía ella que yo era el diablo me dijo mira hasta me pinté las uñas la niña que no me pinta yo pensando que aquella palabra era para alguien que estaba ¿dónde? allá en los apartamentos a un narcotraficante de allí del residencial y mira allí estaba esa sierva y yo hermano yo no tenía palabra por eso hermano eso fue para mí mira hermano cuando te dan a ti cuando tú te tomas un power alábalo si puede en esta hora después de predicar alábalo que tú recobras fuerza porque yo me fui tranquila yo me quedé con la tranquilidad que yo no me fui llorando para casa pero cuando ella me testificó eso mira hermano eso te da más seguridad eso te da a ti eso te da a ti más fe alaba de que nunca Dios te va a mandar a hacer algo y esa palabra va a caer en el suelo no alábalo si puedes por eso tu llamada por eso lo que tú haces para Dios no puede depender de quien te respalde no puede depender de quien está contigo si Dios está contigo hazlo y me dijo sigue orando por mi sierva que estoy bajando los medicamentos los antidepresivos me los estoy bajando poco a poco como usted se cree que yo me quede hermano una sierva de Dios el diablo no respeta si tú te descuidas te mata estamos hablando de alguien convertido que perseveren una de las iglesias mire que yo le puedo decir que recibe palabras mire hermano pan fresco de arriba ¿sabes? pero si tú te descuidas te mata el diablo el señor lo respenda y allí no habían 500 allí no habían ni 40 pastores allí no habían 70 sillas ni 50 agrupaciones allí habíamos 10 y cuidado y allí en la cancha no había ninguna silla nadie está sentado y escuchando pero cuando tú sabes que algo te lo da Dios no hay nada que te detenga y muchos se van a sorprender de lo que Dios está haciendo contigo y muchos se van a sorprender de lo que Dios te va a dar y muchos se van a sorprender de lo que Dios hará contigo con tu vida alabados a Dios alabados a Dios pero escuche esto y terminamos si usted quiere un consejo mire hermano aprenda a depender de Dios usted sabe quien es necesario en su vida en su ministerio en su llamado que la presencia de Dios esté contigo alma mía alaba la gloria de Dios porque a veces no van a estar ni los hijos a veces no van a estar ni el esposo a veces no van a estar ni la esposa a veces no van a estar ni los pastores a veces no van a estar nadie en el diácono ni los hubiere alabados a Dios pero su Dios está contigo eso es lo que importa ¿saben por qué esto hay que hablarlo? porque cuando la gente no ve respaldo dicen me habrá llamado Dios por eso por eso tú no puedes depender de lo que hagan en tu tierra porque Dios te está diciendo hoy donde menos te van a respaldar en tu tierra eso no es verdad bueno eso lo que dice la Biblia ¿saben de dónde a veces va a venir tu respaldo donde menos tú pienses pero de alguna manera u otra Dios va a respaldarte a su nombre a su nombre entonces te da un aplauso a Jesucristo vamos a hacer el pie hay gente que piensa que cuando uno piensa de esa manera eso es ser egoísta individualista pero no hermanos ¿saben lo que pasa? que en el llamado no uno puede ser muy sentimentalista hay gente que piensa que a veces los hombres las mujeres de Dios son duros sin sentimiento yo recuerdo una vez que una muchacha que para lo del Señor yo ayudaba y muchas muchachitas que pude ayudar para lo del Señor y por qué tú no nos dices te amo y por qué tú no abrazas mucho ah no entendían y decirme es que yo yo no yo te amo en Cristo Jesús pero en el llamado que Dios me ha dado yo no puedo yo no puedo atarle y ligarme con mucho sentimiento porque cuando tú tienes tu mirada en Cristo hermano nada puede detenerte cuando tú te pones mucho muy sentimentalista muy emocionalista cualquier cosa te derriba por eso tú agradeces el que te respalde pero si el día de mañana usted no lo quiere hacer yo sigo para adelante por eso aquí en el llamado hermano es que la gente no entiende eso ¿dónde estaban los profetas de Dios los hombres de Dios? en las casas metidos en los desiertos hay gente que no lo comprende yo creo en el compartir de Dios yo creo en compartir los hermanos yo creo en que si tenemos que comer comemos pero hay gente que si tú no estás 24 horas en la casa de ellos 8 horas por teléfono pues tú no los respaldas no hermano no estamos para eso el día de mañana se dejan de hablar y quieren entregar el llamado por eso no hermano yo no estoy para eso ahora va si puede de esa niñería para allá para la escuela superior yo te amo te quiero si tú si en el tiempo que Dios te permite respaldarme pues gloria a Dios aleluya pues si el mes que viene usted se enchisma con mucho respeto le digo y usted no quiere yo no me detengo por eso mira hermano entienda esto los hombres y las mujeres de Dios y esto sonará fuerte pero es que esto hay que entenderlo tú ves que hay hombres de Dios la hermana Yamira la hermana Lery mira que tiene su ministerio hermano Gerson digo ellos porque son los que conozco aquí que pueda reconocer así que haya compartido gloria a Dios y tú ves hoy día ahora con esto del Facebook Live que gloria a Dios amén porque hay que usarlo para Cristo la internet es el instrumento en el cual se ha cumplido esa palabra que Cristo dijo que sería predicado este evangelio a todas las naciones ese fue el medio por el cual se ha cumplido esa palabra y es bueno cuando uno lo usa para Dios pero tú los veas ellos celosos con esa audiencia y no quieren que bajen de 300 alaba y tú ves que no es el pueblo que me respalda que nadie lo toque porque ese es el pueblo que sustenta el ministerio ese es el que envía la ofrenda yo le voy a decir algo y esto se me da fuerte yo creo que esto me va a buscar problema mami hable ahí con mi mente aleluya como el tiempo tú te acostumbras a eso dame si puedes y eso es el pueblo que me respalda ese es el que siempre está conmigo esos pueblos pinto cables para mí mire hermano le voy a decir algo para que no se emocione mucho los que le dieron la entrada a triunfar a Jesús los que le pusieron ahí las palmas en el piso y por aquí viene el hijo de David y por aquí va entrando el rey alaba y aquí estaba Jesús en el burrito alábalo si puede y el pueblo lo alababa y el pueblo lo nacionaba y se inclinaba ante él es el mismo pueblo que uno capítulo más adelante cuando estaba Pilato con Barrabá y Jesús fue el mismito pueblo que se atrevió a decir danos a Barrabá y crucifica Jesús somos enseñados de señora a mi sierva me gozo me alegro compartimos nos abrazamos aleluya y gloria a Dios pero tú no te liga a nadie ni a ningún pueblo ni a nadie los mismos que van a la campaña son los mismos después que te tiran el testimonio por el piso alaba los mismos pastores que subes al altar y respaldan tu aniversario son los mismos después alaba que te tienen a ti difamado los mismos que hoy te hacen así son los que después te hacen así alábale si puedo por eso amigo Jesús eso eso sonara fuerte pero por eso los hombres los profetas de Dios siempre estaban allá en el desierto sin ligarse a nadie para que cuando tuvieran que hacer la voluntad de Dios no hubiera impedimento de nada ahora no digan a Nici fue a calle y dijo que no se puede compartir que nadie puede comer que nadie se puede visitar que nadie se puede llamar que todo el mundo encerrado en los montes alaba porque Dios te va a enseñar que ese mismo que te traiciona ese mismo que habla de ti después te lo encuentre a tu oculto y Dios no quiere que tú le vire la cara Dios quiere que lo abrace que lo bese y a veces tú tienes que abrazar al que tú sabes que habló de ti ay 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 alaba y a veces tú vas a ir hasta respaldarlo alaba y a veces como él no me respaldó yo no lo respaldo no alaba eso es hacer lo mismo eso es hacer lo mismo que hizo Judas usted haga lo que hizo Jesús aunque él no te respaldó respalda a usted para que usted dé testimonio alabáles a Jesús a su nombre Padre gracias por tu palabra gracias Padre en esta preciosa noche Señor yo he dado lo que tú me has dado sin quitarle sin añadirle lo que me diste para ver esta noche lo entregué Padre me encargué Dios de hablar todas palabras que pusiste en mi boca creyendo Padre yo sé que tú has hablado yo sé que tú hablaste yo sé Padre amado en el nombre de Jesús que tú has hablado de este pueblo que tú has hablado de estas vidas Señor amado que tu palabra no por nativa hacía que tú vas a hacer cosas grandes con este pueblo que tú vas a hacer cosas grandes con hombres y mujeres que están aquí que tú vas a seguir haciendo cosas grandes con hombres y mujeres que ya tú has puesto en el ministerio Dios de gloria y yo te pido que en esta hora te imparta fuerza nueva te imparta unción fresca te imparta aceite fresco te imparta fortaleza te imparte tu cobertura de la cabeza hasta los pies que tú cubras que tú cubras cada llamado que tú cubras cada ministerio que nada lo ocurre que nada lo derribe que nada lo haga retroceder porque tú lo llamaste Padre en el nombre poderoso de Jesús y si hay alguna vida Padre en esta noche que nos tiene a Cristo Padre entienda que tú harás algo grande en su vida pero que eso comienza Padre cuando damos ese paso de fe y aceptamos a Cristo como salvador por eso en esta noche habrá alguna vida que diga Anichi yo quiero que Dios haga algo grande en mi vida yo quiero que lo que Dios ha hablado sobre mi vida por tanto tiempo se cumpla yo estoy cansado yo estoy cansada mira de oírte lo que Dios tiene para mi vida yo quiero que Dios haga algo grande con mi vida mira hermano yo acepté al Señor en el 2008 y si yo hubiera sabido mucho antes lo que Dios tenía para mi vida mira hubiera corrido al Señor mucho antes cuántas cuántas gozanas el Señor no me perdí cuántas danzas en el Espíritu mira hermano ay papá ay Dios mío pregúntele mira lo que se siente danzado en el Espíritu y mira que bailé para el diablo pero lo que se siente cuando Dios te toca ¿cómo decirlo? ama Samaya ah y más ay Dios mío aleluya lo que es llorar en la presencia mire hermano Dios es tan bueno que hasta llorar en su presencia es agradable a usted no le ha pasado que a veces usted lleva meses porque Dios lo endurece el proceso que Dios usted tiene que endurecer y a veces pasan semanas y uno no llora y tú dices ay Dios mío extraño llorar papá porque es tan delicioso llorar en la presencia del papá ¿verdad que sí? Dios mío si yo hubiera sabido eso hermano pero pues ya Dios tenía todo en su tiempo hermano por eso si hay alguna vida en esta noche que quieren que digan yo quiero que Dios haga algo grande en mi vida esta noche de salvación para ti tú tienes que dar un paso de fe pero eso se llama paso de fe porque tú no vas a cambiar para venir al Señor tú das un paso de fe creyéndole a Dios y Dios honra eso y comienza a transformar en tu vida habrá alguna vida para Jesús en esta noche ya ya termine ya ya entregue lo que Dios me dio ¡Gracias!